¿Qué es la Secretaría General de la República? Iban a hacer elecciones el año pasado para la renovación, pero dijeron que no había condiciones, ¿no? Que además me pareció una explicación para cómo estaban las cosas en ese momento bien, ¿no? Mira, es una realidad que, aun cuando hoy somos el partido más grande del país, los cuadros dirigentes del partido, la mayor parte a nivel nacional, se fueron de regidores, de presidentes municipales, de senadores, de gobernadores, y algunos otros también invitados por el presidente de la República a cargos dentro del gobierno. Entonces, nos quedamos sin poder tener la forma de sustituirlos fácilmente, lo que nos ha llevado un tiempo, por lo que se pospuso un año. Y luego, en el siguiente año, el exsecretario general nos tenía que haber entregado el padrón, pero se imaginó en mantenerse con el padrón. Para este año, para este año. Sí, que es todo el padrón con el que teníamos que haber hecho la credencialización y también la elección. Sí. Pero, obviamente, todo el mundo se quejó. Yo, honestamente, creí que solamente había inflado el padrón, porque el padrón tenía sobre un millón ochocientos, y de repente salió que ya tenían tres millones cien, cuando lo habíamos tenido cerrado. Entonces, yo pensé, ¿solo lo inflaron? No, cuando empezaron las asambleas, la gente empezó a quejarse de que no aparecían ellos en el padrón siendo fundadores. Y entonces, lo que pasó es que también los rasuraron. Hubo tantas quejas, pues fueron miles de quejas e incumplaciones a la asamblea, que el tribunal electoral decidió cancelar todo el proceso, posponerlo, para que pudiéramos poner en orden todo esto. O sea, hacer la reafiliación, después la credencialización, y después convocar a un nuevo periodo electoral. Es así como lo planteó la Sala Superior. Y ahora, la Sala Superior mandata al Comité Ejecutivo Nacional, que además, por estatutos, es quien tiene esta tarea. El que tú encabezas. El que yo encabezo. Sin embargo, ha habido una actitud extrañísima, por parte de la presidenta del Consejo y de Héctor Díaz Polanco, que es el presidente de la Comisión de NEP y Justicia, que es nuestro órgano jurisdiccional, pero que se ha vuelto, pues, se ha estado muy parcializado, y que, en verdad, ahora parece vocero de Morena, promotor de campaña de Berta Luján, y todo lo que puedas decir en mi contra, también. Entonces, pasan cosas rarísimas, tuvimos una reunión para revisar nuestras diferentes visiones, puntos de vista. Mi posición era muy clara. Yo había convocado a un congreso, es el Comité Ejecutivo el que tiene que convocar, que tenía solamente dos puntos. Tenía que ser un congreso extraordinario, dado que no podía ser ordinario, porque ya no es después de las elecciones, y porque se convoca con tres meses. Y lo que planteaba, básicamente, era que hiciera un punto para informar en qué consistía el fallo de la Sala Superior, y el siguiente punto para aprobar la encuesta que planteó el presidente, y que nos había quitado muchísimos problemas de encima. Pero no querían ni el tema de información ni la encuesta, porque están planteando que la encuesta sea una encuesta cerrada, y puede ser una encuesta cerrada, solo que no puede ser con el padrón que tenemos ahorita, porque el padrón está total y absolutamente anulado, por no dar credibilidad alguna. Sin embargo, ellos estaban planteando el interés de decidir quiénes van a cubrir los espacios vacíos, cuando no es su facultad, no es facultad del Consejo. Entonces, hicimos un documento que firmamos, en el cual lo que planteamos es cuáles son los temas sobre los que vamos a discutir, y donde quedamos, incluso el documento lo puedo yo presentar, dice que vamos a presentar propuestas, después de que hicimos el videito, ya no hubo posibilidad de aparecer reunión, ya hicieron un vacío absoluto, y luego sacan una firma de un supuesto congreso, de un consejo, y plantean un congreso, el congreso no le toca verla, tiene que ubicarse, ella fue secretaria general, lo que tiene que ubicarse, se dejó de ser secretaria general en el 2015, y que ahorita su función es presidenta de consejo, y su tarea es otra. Entonces, yo lo que recomendaría para ellos es que tienen que leer el estatuto, y tienen que reconocer que, si somos un partido político, tenemos que apegarnos a la ley, a la ley de partidos políticos, al estatuto, no puede ser aquí la voluntad de quien quiera, y decir, bueno, invito a una reunión de consejos, si no tengo consejos, pues invito invitados, y que todo el mundo vote, y que gritan que se vote, que se vote, que es válido, eso es inaceptable, es vergonzoso, y yo no puedo validarlo, obviamente, porque es ilegal. Ahora, Diego, yo veo que quien tiene un gran activismo es la Comisión de Honor y Justicia de Morena, que encabeza Héctor Díaz Polanco, porque veo aquí un comunicado del 24 de noviembre, hablando de la reunión, antes otro del 15 de octubre, después otro diciendo que tú no firmaste una convocatoria, el más reciente, que por eso no hubo congreso este día 30. Tienes toda la razón, y es muy penoso, porque él es el presidente de un órgano jurisdiccional, que lo que tendría que resolver son diferencias intrapartidarias, y no tiene que tomar posición, sin embargo, toma en una forma rara, que a mí me ha sorprendido mucho la postura que toma, y además a menudo muestra no conocer los estatutos, o no importarle el no respetar la ley y lo que le toca a cada quien. Si él solo leyera qué le toca al Comité Ejecutivo Nacional, qué le toca al Consejo, qué le toca a él mismo, porque ya el propio Tribunal Electoral ha mandado resoluciones diciéndole que él no puede tomar el papel que está tomando, ni tomar estas actitudes, porque está fuera de toda proporción. Entonces sí hay un tema de otros intereses que tienen conjuntamente, por el cual están haciendo y manipulando. Yo voy a presentar toda mi información para que se vea que yo estoy en apego estricto a la ley. A ver, ¿qué otros intereses están respondiendo, me dices, Héctor Díaz Polanco y Berta Luján? Pues mira, eso es algo que vale la pena revisar. Obviamente ellos han sido promotores de la creación del Instituto de Formación Política del partido, el cual es necesario, pero no solo para tener una formación ideológica, sino también para tener una formación integral que requieren nuestros regidores, presidentes municipales, legisladores. Necesitamos una formación integral. Él tuvo que ver con Gabriel García cuando se hizo la reforma estatutaria pasada en la que ellos pusieron que el partido les iba a donar o a ceder al Instituto el 50% de las prerrogativas, pero no han hecho siquiera un documento adecuado. El propio INE ha tenido que rechazar la cantidad de documentos que han metido porque han sido total y absolutamente fuera de toda legalidad y de toda norma. Y los propios estatutos establecen que tenemos que revisar porque no pueden tener patrimonio propio y los recursos, imagínate, son del partido y son públicos. Entonces, si tú se los entregas, imagínate, cualquier partido puede inventar, crear un instituto o cualquier institución es para desviar los recursos. Entonces, parecería que yo me niego a entregarles los recursos. Yo no manejo ni siquiera los recursos económicos todo el partido, eso lo hace el secretario de Finanzas. Pero, yo no puedo ni siquiera probar algo que no sea más stricto apego a la legalidad y menos cuando se trata de recursos públicos. Entonces, esto ha hecho que agarren un pleito contra mí porque Berta y este grupito están en esa línea del manejo de los recursos. O sea, si el tema es un interés de manejo de recursos y entonces hacen como que no oyen nada o que no entienden nada. En el mismo diario oficial de la Federación donde se aprobó la reforma pasada está implícita, está ahí una jurisprudencia y la jurisprudencia plantea que cuando no se llegó por razones extraordinarias y temporales a hacer las elecciones internas procede una prórroga que está implícita una prórroga pero es una jurisprudencia por lo tanto es obligatoria y entonces se prorrogan los cargos de todos los funcionarios ¿no? todos los o sea no es de gay el Comité Ejecutivo Nacional el Consejo los Comités Ejecutivos Estatales los consejeros son todos pero ¿quién es este Gabriel García perdón esta persona Gabriel García que decías ¿oy qué hace? ¿oy qué hace? Gabriel García era el secretario de organización del partido y es el que no nos entregó el padrón y es el que está obviamente aquí en un claro contubernio en este grupo y donde yo les estorbo porque resulta que me ven que estoy muy ilegalista otros le dicen que lo que pasa es que quiero quedar bien con el INE y yo no yo quiero quedar bien conmigo con Morena con México yo no puedo hacer una ilegalidad esto tiene normas que hay que cumplirlas y entonces hacen como que no oyeron porque hace un rato me pasaron una grabación donde Héctor Ríos Colanco dice no eso no se platicó en la reunión perdón yo les leí la jurisprudencia y les dije esta jurisprudencia es obligatoria y entonces ellos quieren hacer un congreso fíjense nada más para tomar decisiones y elegir a placer los cargos cuando tenemos prohibido hacer ningún proceso electoral porque la sala superior invalidó el padrón y pospuso la elección ¿para cuándo ya dejó? mira nos dio primero que nada nos dio 90 días nosotros vamos a decir si acabáramos en 90 días de hacer las tareas que no va a ser suficiente porque hay que hacer toda la revisión del padrón toda la reafiliación tenemos que hacer y luego la credencialización y después vamos a decir que terminamos en 90 días convocamos y como se tiene que convocar con 3 meses de anticipación pues serían 6 meses o sea no hay manera de que sean distinto vamos a decir que finales de enero se terminan los 90 días y que yo ahí convocara con otros 3 meses sin embargo es que no creo ni siquiera que vamos a terminar con el tema del padrón porque es un padrón que de acuerdo a lo que dice el estatuto y de acuerdo a lo que dice el INE se tiene que ratificar en forma presencial ese es el tema y hay que hacer las cosas bien entonces traen un manejo en redes y dando información aquí tengo este tweet que subió la senadora Citlaly Hernández que si lo viste ¿no? si si lo vi dice la senadora Citlaly Hernández ¿se acuerda? la que bloqueó tacleó a Madero el día de la protesta de Rosario Piedra para ser presidenta de la CNDH dice la senadora Citlaly Hernández de Morena ¿qué daño le ha hecho Yedcol Polenski al partido? la historia le juzgará ha inmovilizado al partido durante su gestión entre comillas pero el movimiento debe reorganizarse y continuar ¿cómo se llevan Yedcol? fíjate nada más para que veas lo que está yo digo bueno está abierto y todo el mundo lo puede leer y juzgar el presidente el presidente de la república fue candidato en 2006 y le reconocieron un poco más de 12 millones de votos en 2012 le reconocieron un poco más de 15 millones de votos ahorita más de 30 millones de votos nada más que la única decisión es que en este momento la que estaba la cabeza del partido soy yo ¿no? y no y que no permitís nada de sus movimientos y de sus andanzas y que por eso salimos adelante y luego mira llevaron la contraria en todo judicializaron todo porque tenían el pleno interés de que no nos fuera mal en la siguiente selección ellos pensaron como era ya una historia en la que cuando Andrés Manuel era candidato les iba maravilloso a todos el siguiente año había elección y todo se caía y en esta vez no nos caímos a pesar de que lo intentaron y lo intentaron para decir no pues Yedcol no sirve hay que quitarla y como pues ganamos otra vez fíjate que cosa más especial en cualquier partido habrían hecho una reunión de consejo para reconocer los triunfos que tuvimos que no eran ni nada despreciables ¿tú crees que el consejo de Morena ha hecho algún acto para reconocer o que todos estos se dicen que la inovilización sí fíjate que han paralizado hasta el Comité Ejecutivo Nacional porque tienen ahí secuestrados a una parte del Comité Ejecutivo Nacional para que voten contra para que no asista a las reuniones y si hacemos una reunión inmediatamente después la Comisión de la Ciudad de Justicia encabezada por estos días blanco te anula lo que hagas aun cuando cumplas con toda la legalidad es una cosa de veras a todos y yo en un principio pues no impugnaba ni lo metía a la sala superior porque decía el partido y vamos a ser prudentes y vamos a manejar las cosas de una manera distinta pero cuando tú ves en lo que ellos son capaces y que no tienen límite ni medida y que están de verdad decididos tú estás secuestrada quedarse con el partido pero ¿por qué? no para ganar porque nunca yo nunca estuve en un partido político pero ellos sí y mis testitos no eran nada notable yo nada más estoy viendo que vea Morena en modo PRD que es preocupante y que tienen unas elecciones en el 2021 cuyo proceso inicia en dentro de nueve meses y que no se han dado cuenta y que una cosa es para los diputados sobre todo si no hablo de los candidatos a gobernadores que es otro tema para los diputados federales y locales una cosa es en una elección federal presidencial con la boleta donde aparece Andrés Manuel López Obrador y ojo otra cosa es ir a estas intermedias federales sin que López Obrador esté en la boleta se les ha olvidado eso y en eso va en riesgo la mayoría de la Cámara de Diputados tiene toda la razón y va en riesgo todo pero ellos solamente están y no voy a decir que todos porque yo creo que la mayor parte del partido es gente capaz consciente interesada en que las cosas procedan y molesta indignada porque inicialmente hasta los habían citado del padrón yo defendí peleé por dirigir sin aceptables los fundadores que quedan fuera del padrón pero como lo tenían manipulado este grupito pues quería mantenerse con el padrón así manipulado completo no se han dado cuenta que ganamos no se han dado cuenta no siguen en el movimiento vamos a escuchar lo que dijo Mario Delgado escúchalo son 30 segundos y donde se escucha al presidente donde le demos a la gente el poder de decidir quien va a ser su dirigencia a través de las encuestas claro que voy a participar en cualquier otro escenario donde pues haya falta de prácticas democráticas donde haya jaloneos manipulación simulación yo no voy a eso pues mira tú viste lo que le hicieron a Mario Delgado en su asamblea yo te digo que en la mía bueno hubo balazos tomaron el lugar trataron de que se anulara que no hubiera asamblea como no lograron hacer que yo no participara participé y gané yo que me decía ya no va ya no ya no iba a impugnar el padrón porque yo ya había ganado y yo ya mi Mario no entró Rojas Díaz Durán no se inscribió y Berta no a Mario Delgado no lo dejaron registrarse a él no lo dejaron registrarse Rojas Díaz Durán decidió no entrar Berta ya fue dos veces este consejera ya fue dos veces porque ya fue la primera vez fue secretaria general y la segunda expresidente de consejo no puede ir a un tercer lugar a un tercer una tercera vez a un cargo sin embargo le han engañado y le han hecho creer que sí puede y seguramente a veces le van a querer dar también puñalada por la espalda pero está en verdad se la ha creído toda esta historia y te digo han pensado porque yo he estado en las uniones de consejo y de repente les dicen oye pero es que eso no es un tema del consejo no se puede aprobar así no se puede que se vote que se vote empiezan a gritar y lo presentan y el INE lo revisa y se los batea porque no es no es legal lo que hacen pero es una pena lo que digo yo dije es una pena como se hicieron las asambleas es una pena lo que están haciendo oye ¿cómo vas a convocar un consejo cuando estás incumpliendo con todo y luego como incumples con todo y sabes que no vas a tener posibilidad de tener la convocatoria ni el quórum porque así no la tuvo en las anteriores reuniones entonces invita que no es un consejo ampliado eso no existe no existen consejos ampliados pero además también el documento ese que firmaron yo ni lo conocí yo además conocí el otro y dentro de los compañeros que estuvieron trabajando con nosotros les digo bueno a ver mi propuesta es esta que nos apeguemos apeguemos a la ley y que nos apeguemos al estatuto y que si tenemos que cumplir con una 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 ley bueno pues vamos en la contra de lo que dice el presidente nada más para terminar nosotros estuvimos de acuerdo en la encuesta que propuso el presidente de la república la única que no estuvo de acuerdo fue Berta y el único que avaló a Berta fue este Díaz Polán y ahora tienen encuesta pero cerrada en este grupo con esta con este padrón que está absolutamente dado de baja pues vamos a ver qué pasa ayer conseguiremos hablando y te mando un saludo gracias igualmente un saludo para ti y para todos tu audiencia gracias Jengor Polensky presidente en funciones de Moreno le quiero decir que busqué a Berta Lujano y la respuesta fue que esta semana no está dando declaraciones